Super Cerdo presenta motivos para parrillar este mundial Porque tenemos al niño maravilla Uy chiquilla Porque en vez de hablar de pega ¿Y cómo hago con el número? Dos puntos más de clasificado Hablamos de fútbol Sobran motivos para parrillar con Super Cerdo Entra en nuestro Facebook y gana un asado para ti tus amigos Gritando el gol más sabroso junto al trovador del gol Grítalo si te gusta Super Cerdo ¡Gracias!